En la institución educativa Josefina Gutiérrez Fernández, donde personal de Serenago, de igual manera docentes de zonas rurales, están formando estas largas colas para acceder a la vacunación segunda dosis con la vacuna Sinopar. Vamos a recoger las apreciaciones, ya que la puerta está cerrada y vemos que ya gran número de docentes, de igual manera serenos, han ingresado para acceder a la vacunación segunda dosis. ¿Días? ¿De qué hora están formando? Desde las ocho de la mañana. ¿Qué es lo que se hace de zona rural? De zona rural, sí. ¿Qué es lo que se hace de zona rural? Este, en Trujillo, porque nosotros residimos ahí en Trujillo, pero pertenecemos a la zona, a la UGEL de Azcopa. Entonces, este, ese día que nos hemos ido a la vacuna, no hubo vacunas, se terminaron a las cinco de la tarde, habiendo sido la convocatoria de nueve a nueve de la noche. Y lo que nos dijeron era que habían vacunado a personas que no eran docentes. Entonces, este, nosotros le dijimos ahora una solución, porque nosotros necesitamos nuestra segunda dosis, ya que se había pasado prácticamente quince días, ¿no? Entonces, nos dijeron que podíamos ir a vacunarnos a cualquier otro centro que esté poniendo Sinopharm. ¿Por eso, a ratos, necesitas? Por eso, claro, porque nuestras directoras, claro, nuestras directoras nos han dado, porque pertenecemos a la UGEL de Azcopa. Que todavía tenemos que esperar hasta que se terminen acá de vacunar los ciento cuarenta y seis profesores, porque han mandado solo para ciento cuarenta y seis docentes que se han vacunado aquí en esta institución en Chocope. Al parecer, los docentes no accederían esta mañana. Exacto, no sabemos, nos están haciendo esperar. Estamos esperando para que nos puedan, este, a ver si nos vacunen o no nos vacunan, ¿no? O sea, todavía. ¿Cómo van a dejar la apreciación? ¿Usted también es docente? Sí, en realidad no me pude vacunar. Como había expresado la colega anterior, este, no habían vacunas ya a partir de las cinco de la tarde. Y yo he venido desde Trujillo con mis hijitos para poder vacunarme. Pero la señorita nos dice que esperemos, porque no nos encontramos en el padrón, que solo han vacunado a ciento cuarenta y seis docentes. Y estamos a la espera, de verdad, a ver si se termina la cola y nos atienden. Sí, al menos nosotros, no hay ningún otro comunicado que nos diga que a los que no se han podido vacunar en Trujillo puedan acceder a la vacuna. Entonces, estamos a la espera. Muy bien, muy bien. ¿Usted también está en la misma situación? Sí, estoy en la misma situación que las colegas. ¿Cómo se hace? Soy de la UGEL de Pataz. También, de igual manera, nos dijeron que se habían acabado las vacunas y lo más cercano es recurrir acá a este centro de vacunación. Pero nos damos con la sorpresa de que solo tienen vacunas destinadas a solo los que se han aplicado a la primera dosis. Pero hay un padrón que es oficial a nivel nacional. Es muy reducido las vacunas que han llegado. Claro, pero de acá fueron en la primera dosis hacia allá, hacia la ciudad de Trujillo, los cuales fueron aceptados. En esta segunda dosis, por esa cantidad de gente y haber vacunado a personas que no son docentes, pues no han alcanzado la dosis para todos. Y ahora estamos recorriendo casi como la... Vamos a esperar. 6 de la mañana acá formando cola, nosotros nos hemos vacunado en Trujillo. Somos docentes y nos comunican de que podemos vacunarnos acá también, porque somos de zona rural. Entonces, nosotros le hemos hecho nuestra inquietud acá a la encargada de la vacuna, a la licenciada. Y dice que no, que tenemos que esperar hasta el último, si es que sobran vacunas. Pero hay docentes que de acá se han ido... ¿Cuántas vacunas se han llegado? Desconozco cuántas vacunas se han llegado. Pero hay... Eso no dice si es que alcanzan, pero hay docentes que se han vacunado... De acá, que se han vacunado a la primera dosis de acá y se han ido a Trujillo. ¿Y no tenían inconveniente? No tenían inconveniente. Nosotros que nos hemos vacunado en Trujillo, hemos venido acá, nos ponen trabas. Es que no es así, pues, no es así. Buenos días. ¿Están en esta misma situación? Sí, en la misma. Todos estamos en la situación. De Puerto Malabrigo. Puerto Malabrigo. ¿Qué les han manifestado? ¿Esperemos? Esperemos hasta que si sobran, para que van a vacunar. ¿Y es que sobran los vacunas? Sí. Y acá también hay profesoras que son discapacitadas. Están desde las seis de la mañana y tampoco los atienden a sus pedidos. Es el malestar que siente esta mañana los docentes de Sáenz Real. ¿Qué tal? Buen día. Sí, este, estamos desde las seis de la mañana, este, para que nos tomen la consideración de la vacuna. Nosotros hemos ido a vacunarnos a Trujillo, pero en Trujillo se acabó la vacuna y nos dijeron que en cualquier centro nos iban a vacunar. Hemos venido hasta Chocope y nos encontramos con la sorpresa de que no nos quieren vacunar, siendo personas vulnerables, como personas con discapacidad, con un carné que nos avalan. Y no nos quieren, recién hace un minuto habrá sido que la licenciada encargada de esta vacunación ha venido a manifestarse. Cuando yo he tenido que llamar al doctor de la red, me parece algo injusto que nos estén dando este trato. Buenos días, el mismo caso con la docente, nosotros hemos sido vacunados la primera dosis en Trujillo, pero el día sábado se agotaron las vacunas, nos dijeron que iban a vacunarnos en cualquier centro. Hemos venido desde Trujillo hasta acá, somos personas con discapacidad y nos dicen que tenemos que esperar hasta las tres de la tarde. Ahora estamos sentados acá, claro, estamos acá y nos quieren sacar afuera, donde nosotros somos discapacitados y no tenemos un lugar donde sentarnos afuera. No hay consideración. No, claro, pues mire, de ahí está. Mi nombre es Isabel Mendoza, Nadorrejo. ¿Sobre tal estable los 200 que vienen de formas largas? Sí, el problema es, mire, de que nosotros tenemos una cantidad de personas que se han vacunado con primera dosis, que son un promedio de 125, más o menos, y aparte personal de limpieza. ¿Usted tiene un padrón? Bueno, entonces nosotros hemos recibido esa misma cantidad de vacunas para segunda dosis. Ahora está llegando personas de Trujillo, de otros que también son docentes, que necesitan la vacunación de segunda dosis, porque en el lugar donde se han vacunado la primera dosis, ya no tienen stop. Entonces, nosotros le hemos comunicado de que, esperen, voy a vacunar a las personas que se han vacunado a primera dosis acá. Entonces, ya si nos queda un lote, nos ha llegado 126 vacunas, que hacen un total de 246 cronos, total de dosis, porque cada frasquito es por dos dosis. Ahora, lo que nosotros estamos comunicando es de que esperen, para terminar de vacunar las primeras dosis, con el excedente que queda, vamos a vacunarlos a ellos. Pero primero tenemos que vacunar a las personas que se han vacunado con la primera dosis. Nosotros no nos estamos negando en que no nos vamos a vacunar. Los vamos a vacunar, pero hay que tener un poquito de paciencia. Los vamos a vacunar a las personas que se han vacunado con la primera dosis.